oración de la sombra de san pedro para protección contra enemigos y todo mal líbrame pedro divino por tu caridad y amor hoy salgo yo al camino gran apóstol del señor te pido apóstol sagrado que tan solo al invocarte cuando me vea atribulado tú siempre estés de mi parte en cualquier peligro grave en cualquier triste aflicción y en donde quiera que yo ande pedro allí tu protección pues una mesete pido por tu sombra refulgente son muchos los enemigos que me siguen diariamente de un asalto en el camino en una hora desastrada cúbrenos pedro divino con tu sombra tan sagrada cuando yo al camino salga y me asalte el malhechor allí tu sombra me valga en el nombre del señor tú de dios fuiste elegido para ser su secretario apóstol señor san pedro sírveme de relicario en la mansión de la tierra en cualquier trance o peligro de persecución o guerra líbrame pedro divino haz que dios goce en el cielo por ti todo bien se alcanza ábreme las puertas pedro de la bienaventuranza tú seas mi custodio y guía por donde quiera que salga en la noche o en el día siempre tu sombra me valga te pido con eficacia príncipe apóstol sagrado que no pierda la gracia que no muera en pecado por aquel grande dolor cuando tu arrepentimiento pedro apóstol del señor líbrame cada momento cuando mi alma perdonada sea la culpa inmortal no me niegues tú la entrada a la patria celestial ruega al señor por nosotros que te hacemos petición favorece a los devotos que cargan tu devoción santo apóstol pedro clemente de mí no apartes tu protección a ti me acojo yo reverente y elevo humilde esta petición cúbreme sombra del más sublime de los pastores denme piedad aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad quien no me quiera que huya de mí las personas adversas apártalas bendice pedro tú mi camino y no me dejes nunca penar amén te lo acero que lo acero te quais me ti Heavyd Ops te lo acero te lo acero que se puede ver si lo acero a tu te lo acero que έχει amenaz gráfico de ti asípado las funeral fueronensible y después tu carta de mí ni